La ciudad de México Ciudad de México. Ana, conductora del tráiler accidentado ayer, es muy bajita, por lo que posiblemente no alcanzó los pedales de la unidad para frenar. Esto dijo Raimundo Colins, secretario de Seguridad Pública, sobre el choque ocurrido en la autopista México-Toluca. No presionó el claxon. La mujer ni siquiera sonó el claxon de la unidad de carga para alertar a los conductores que el vehículo venía sin frenos, según testigos. Martí, vigilante de un estacionamiento ubicado frente a donde ocurrió el choque, narró que lo primero que escuchó fueron los crujidos de los autos aplastados, después el grito de ayuda de los lesionados. Nunca escuchamos el claxon del tráiler. En esta zona en las noches es muy común escuchar ese ruido porque todos los carros bajan muy rápido de la autopista, pero la mujer nunca avisó de que venía y agarró de lleno los carros, explicó el vigilante. Fotoagencias 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 10 muertos Último reporte Edmundo Garrido, procurador general de justicia de la CDMX, confirmó que son 10 los fallecidos y 17 los heridos. Los muertos son nueve hombres y una mujer, Garrido compartió un avance de la investigación, en la cual dice que el tráiler era conducido por Ana a una velocidad mayor a 100 kilómetros por hora, y antes del accidente tenía su sistema de frenos funcionando. Finalmente, el procurado dijo que aún esperan los dictámenes correspondientes, para determinar el peso de la carga, el tránsito de vehículos, la mecánica del vehículo que causó los daños y las necropsias. Los heridos sobre los lesionados, Garrido refirió que 8 son 8 hombres, 4 adultos y 4 menores, de las 9 mujeres, una es menor de edad. Empresa del tráiler Empresa del tráiler apoya investigación La empresa IASO, dueña del tráiler, lamentó el deceso de las personas en el accidente en el que se vio involucrada una de sus unidades, señaló que en todo momento colaborará con las autoridades en las investigaciones sobre lo sucedido, y en la atención a quienes resultaron heridos. ¡Suscríbete al canal!